Debido a la constante congestión vehicular que se presenta en la autopista sur todos los fines de semana, el alcalde de Soacha implementará la restricción del pico y placa para todos los domingos. Desde este 17 de julio empezará a regir la restricción de pico y placa al ingresar al municipio de Soacha por la autopista sur. La medida se tomó debido al alto flujo vehicular de todos los domingos. Miles de viajeros ingresan por este corredor vial. Vimos cómo los domingos se viene congestionando la ciudad, cómo el domingo se convirtió en un día como si fuera puente festivo, más de 30 mil vehículos atravesando la ciudad, lo que realmente congestiona todo nuestro casco urbano, razón por la cual he tomado la decisión de implementar ese pico y placa. Todos los domingos regirá el pico y placa en Soacha. Durante la mañana y hasta el mediodía no opera la restricción. De 12 del mediodía a 5 de la tarde solo podrán ingresar los vehículos cuya placa termine en número par. De 5 de la tarde a 10 de la noche lo harán solo los carros cuya placa termine en un número impar. Después de las 10 de la noche se levanta la medida para que todos los carros puedan ingresar por la autopista sur a Bogotá. Creo que es una decisión muy arbitraria por parte del alcalde y de la alcaldía municipal del municipio, ya que solo está pensando en las personas que viajan, no está pensando en las personas que los fines de semana tal vez solo tienen que movilizarse hacia sus familias, que tienen que movilizarse tal vez hacia el parque de Soacha, hacia los dos centros comerciales. No piensan en todas las personas, creo que hay que hacer un consenso porque igual los fines de semana es para pasar en familia, también muchas personas que trabajan y esto va a afectar también a muchos comerciantes. La Secretaría de Movilidad informó que 19 mil vehículos en promedio ingresan por la autopista sur cada domingo.